... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Instituto Costarricense del Deporte. Vamos a escuchar ya el audio ambiente del inicio de esta bonita actividad. ...tengan ustedes la gentileza en ponerse de pie para entonar el himno nacional. Vamos a escuchar entonces las notas del himno nacional de la República de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Estas eran las notas de nuestro himno nacional, el himno nacional del país más bonito del mundo. Escuchemos el resto del protocolo. Con motivo de la realización de la décima edición de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Costa Rica 2019, llevamos a cabo esta tarde la juramentación oficial de la delegación que nos representará en dichos juegos. ...tengo el honor de presentar a ustedes las autoridades que nos acompañan en la presidencia del acto. Preside el señor Ministro de Deportes, don Hernán Solano Venegas. Le acompañan la señora Directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, Gabriela Valverde Murillo. La Directora del Área de Deporte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Gabriela Ascher Araya. Y el señor Jefe de Misión, don Alfonso Obando. Para ofrecer a ustedes la bienvenida a este acto, voy a solicitar la participación de la señora Directora del Área de Deporte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, doña Gabriela Ascher Araya. Muy buenas tardes, señor Ministro, don Hernán Solano, doña Gabriela, don Alfonso Obando, padres y madres de familia, mi equipo de trabajo que son los mejores, amigos de la prensa y por supuesto los invitados especiales a este acto, ustedes los atletas. La verdad es que han sido días muy duros. Ustedes no se imaginan el trabajo que estamos realizando para llevar unos Juegos con una calidad que ustedes se merecen. Y ustedes se lo merecen, les voy a decir por qué. Porque ustedes están entrando a partir de este momento a la primera etapa que los va a llevar a unos posibles Juegos Mundiales, a unos posibles Juegos Olímpicos. Esta es la primera fase que los va a conducir al deporte de alto rendimiento. Gracias por estar acá. Gracias, padres de familia, por creer en el deporte, por creer que el deporte es una herramienta, una herramienta para salud, una herramienta para alejarlos de los vicios, una herramienta para alejarlos del sedentarismo. A partir de este momento les puedo decir que el equipo de trabajo, mi equipo de trabajo, lo digo con mucho orgullo, estamos haciendo lo humanamente imposible por darles unos Juegos de calidad como nunca, y repito, como nunca se les ha dado a unos atletas en unos codicaderas. Costa Rica está haciendo todo lo posible por ponerse la flor en el ojal y ustedes lo van a vivir. Ustedes van a ser los que van a tener esa dicha. Gracias por estar acá. Les deseo muchos éxitos, pero también les voy a pedir algo. Les voy a pedir que sientan, por favor, sientan aquello que tienen que sentir en la pista, que tienen que sentir en la piscina, que tienen que sentir en la cancha, que tienen que sentir en el gimnasio, aquellas ansias de querer ganar. Si nosotros no tenemos esa sede de querer ganar, no vamos a darlo todo. ¿Y por quién compiten ustedes? ¿Por quién creen que compiten ustedes? Lo están pensando. Ustedes compiten por su país. Porque su país es el que lo da todo por ustedes. Entonces su país igualmente quiere que ustedes lo den todo. No les estamos pidiendo que ganen, sino que den su máximo esfuerzo. ¿Van a dar su máximo esfuerzo? ¿Sí o no? ¿No los escuché? Claro que sí. Van a dar el máximo esfuerzo. Eso es lo único que le pedimos. Y lo más importante, disfruten estos juegos porque es para ustedes. Y nuevamente, gracias a mi equipo de trabajo por hacer todo lo humanamente posible para que estos chicos disfruten estos juegos. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes las palabras de Gabriela Scher, que es la directora del área de Deportes del ICO. A continuación, la señora directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, doña Gabriela Valverde Murillo, se dirige a todos ustedes. Muy buenas tardes, señor ministro, don Hernán, don Alfonso, doña Gabriela, queridos, queridas estudiantes, docentes, nuestros profesores de educación física, todo el cuerpo técnico de ICODERDERMEP, que son más de 70 personas, y los estudiantes que tenemos acá, que van a participar, que andan por 150. Por supuesto, papás, mamás, encargados que han acompañado y apoyado a sus hijos y hijas a que puedan llegar hasta acá. Pensamos que el esfuerzo que hace el ministerio para promover el deporte en los centros educativos ha dado grandes frutos, y uno lo puede ver desde el punto de vista de la institución, de la institucionalidad y de este gran programa tan importante. Pero desde el lado de los estudiantes, realmente, de los que han decidido en su centro educativo participar por primera vez en un deporte, que se han animado, o que los profes los han animado y han tenido un buen resultado, que han seguido a otra etapa, que han competido, que han tomado la decisión de seguir, de esforzarse, aunque a veces no es fácil, aunque igual se pierde y se gana, pero lo importante es aprender a seguir adelante, a levantarse y seguir. Y todas las etapas que han pasado ustedes para llegar aquí, realmente los hace, por supuesto, y lo son ganadores, pero además están frente a un momento, una puerta de competencia internacional que hace una gran diferencia, pero que además va a marcar sus vidas, porque esto lo van a recordar siempre, cuando estén más grandes, mayores, o cuando ya pasen el colegio, van a tener en su historia esta participación y este galardón deportivo. Y eso es lo más importante, porque estamos fortaleciendo habilidades, porque estamos formando para la vida y tratando de apoyar para que realmente estas experiencias les ayuden a ser mejores personas y personas con más competencias para seguir adelante y enfrentar todos los retos que tienen vivir, saber ganar, saber perder y volverse a levantar y seguir por un camino que realmente apoye y haga a Costa Rica grande. Muchas felicidades y gracias por todo el esfuerzo que han hecho durante todo este ciclo lectivo. Señoras y señores, niños, tengo el honor de presentar a ustedes el mensaje del señor Ministro de Deportes, don Hernán Solano Venegas. Muy buenas tardes. ¿Me escuché? Ahora sí. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va, Gabriela? Que además, Gabriela, aparte de ser la casi jefe de ustedes, esa amiga, Alfonso y Gabriela Chela, aquí estoy entre Gabrielas. A los padres y madres de familia, que los veo allá arriba. Muy buenas tardes. Y al equipo de Nicoder, que está allá también. Y bueno, a todos los que nos acompañan. Chicos y chicas, estamos cerca de ir a verlos a ustedes competir. Y bueno, yo voy a estar ahí. Espero que lo hagan de muy buena forma, que lo disfruten al máximo. Eso, como decía Gabriela, es lo único que le vamos a pedir. Que lo disfruten. Que estén ahí, dándolo mejor. Porque se van a acordar de algo. Esta es la primera parte. Yo acabo de estar en Puriscal. Y ahí, en Puriscal, está unas chicas que se han vuelto como muy famosas. Las Vargas, Andrea Vargas y Noelia Vargas. Y pasaron por acá, ¿verdad? Por donde están ustedes. Mañana, compite en Qatar. Andrea Vargas, Vallas. Carrera Vallas. Y pasó ahí por donde están ustedes. Entonces, imagínense todo el trayecto hacia adelante. Hacia la imaginación. De donde ustedes pueden llegar en el deporte que están practicando. Pero algo muy importante es de que... Y eso es para los padres y las madres. El deporte es garantía de construcción de esa persona que está ahí. De las habilidades y de los valores que va adquiriendo por la práctica del deporte para ser una mejor persona. Con mejores capacidades. Con mejores habilidades. Y va a convertir, nos va a convertir en una mejor sociedad. Todo lo que le apostemos al deporte es una gran herencia. Y muchísimas gracias a los padres y las madres, porque yo sé que están empezando también, para cuando son chiquiticos, este camino grande de apoyo, de sacrificio, de ilusiones por sus hijos. Y a los profesores y a los profesores, maestros y a los profesores, maestros y los que lo están acompañando, a los niños y a las niñas. Muchísimas gracias. Yo que he estado en algunos lados, y los he visto a ustedes, acabo de venir de Boca Tapada, de Boca Tapada, allá en San Carlos, donde se topa el río San Carlos con el río San Juan. Y ver a maestros comprometidos con el deporte, sin ser exactamente los encargados de la parte deportiva, como mecanismo precisamente para lograr lo otro. El tema de la enseñanza en las escuelas y los colegios. Por lo demás, al equipo del ECODER, que como lo dijo Gaby, muchísimas gracias. Yo sé todo lo que ha ocurrido. Desde el año pasado, no desde ahora. Pero bueno, ahí estamos. Las cosas, para que salgan bien, se necesitan de un buen equipo de trabajo, porque si no, entonces salen mal. En eso, pues, muchísimas gracias, porque al final es eso. La posibilidad de orquestarles, de apoyarles, de cubrirles, cada quien en su campo, para poder alcanzar una meta. Y en este caso, ustedes, niñas y niños, a los padres, a los maestros, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por las alegrías que nos van a dar a nosotros, a los papás, y a ustedes mismos, y a Costa Rica, porque van a representar a nuestro país en estos Juegos Escolares Centroamericanos. Muchas gracias. De inmediato, el señor Ministro procederá a realizar la juramentación de la delegación que nos va a representar en estos décimos Juegos Estudiantiles Centroamericanos. Chicos, si nos ponemos de pie, chicas y chicas, ok, entonces vamos con la mano derecha, bien levantadita, y cuando digo la primera parte, estoy bien seguro, así, bien fuerte. Juráis actuar como competidores leales y respetuosos de las normas que regulan el deporte, el juego limpio y los décimos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, Codicader de Nivel Primario Inclusivo, Costa Rica 2019, y deseoso de participar con hidalguía por la gloria de vuestro deporte y de Costa Rica. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo agradezcan, y si no, que vuestra conciencia os lo demanden. Quedan debidamente juramentados. Muy bien. Voy a pedirle al señor ministro y a las autoridades que nos acompañan que por favor bajen de la tarima para proceder a hacer la entrega del pabellón nacional y de los implementos deportivos. En primera instancia, toda selección nacional siempre lleva un ejemplar de nuestro pabellón. Es un símbolo que demuestra y que les da pertenencia a un pueblo, a una región. De ahí que siempre debemos de mantener el respeto y el orgullo de llevar el pabellón nacional cuando una selección compite representando al país. A continuación, para recibir el pabellón nacional, voy a invitar a Michelle Arias Bonilla de la disciplina de la disciplina del Bolígol de la Escuela José María Celedoni. y a la audiencia y a la audiencia, a la audiencia y a la audiencia y a la audiencia que el Señor es un raro de toda la asociación económica, restirá en el pabellón de manos del Señor. Ahí tienen ustedes entonces la entrega del pabellón nacional, una chica de natación y un chico entonces de baloncesto Los que han recibido de manos del señor ministro don Hernán Solano la bandera, el pabellón nacional Que será escudo, que será también parte de la vestimenta que utilizarán entonces los costarricenses en estos Juegos Codicader 2019 Tanto el ICODEB como el Ministerio de Educación hacen una inversión importante en materia de implementos deportivos De modo que la selección nacional luzca de manera adecuada tanto en las competencias oficiales como en los actos protocolarios que tengan lugar a lo largo de los Juegos Para recibir los implementos de la selección nacional voy a invitar y en representación de todos ustedes A Alejandro Montoya Morera del Tenis de Mesa, alumno de la Escuela de Villa Bonita Y a Norma Canoso Oviedo de Gimnasia y alumna del Colegio Humboldt Quienes en representación de todos los miembros de la selección van a recibir de manos de las autoridades los implementos deportivos Ahí tienen ustedes entonces la entrega de los uniformes Los van a llevar con mucho orgullo, muchísimas gracias por ser parte de esta delegación y por representarnos Gracias Ahí tienen la entrega entonces de los implementos al VEC uniforme de presentación, camisetas de presentación uniformes Es parte de todo el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense del Deporte Para poder otorgar implementos a estos chicos que van a participar en el Código Y ya para concluir nuevamente le quiero pedir a las autoridades regresar a sus sitios Porque procederemos a realizar las fotos de familia con cada una de las delegaciones que van a participar en los juegos Y en cada una de las disciplinas con las autoridades que han participado en la juramentación ¿Franklin nos puede ayudar con la foto de familia? Estamos esperando entonces en este momento La fotografía de familia, la famosa fotografía de familia que siempre se toma por parte del Instituto Costarricense del Deporte Bien, vamos a cerrar la ceremonia agradeciendo su compañía Después de la fotografía se ofrecerá un refrigerio a todos los niños Así es que les invitamos muy cordialmente Y desearles el mayor de los éxitos en estos juegos Que estaremos inaugurando en los próximos días Por su compañía muchas gracias y que tengan muy buenas tardes Hemos llegado entonces al final de esta ceremonia Ahí tienen ustedes entonces el aplauso de todos los chicos Completamente juramentada entonces la delegación costarricense que participará en los décimos juegos Centroamericanos Escolares Inclusivos 2019 Ya se van a dar entonces las fotografías de familia Ahí tienen ustedes entonces el inicio de lo que serán estas fotografías de familia De cada una de las delegaciones que van a participar en las diferentes disciplinas De los juegos centroamericanos Codicader Inclusivos 2019 Vamos a llegar entonces al final de esta transmisión Agradeciéndoles por supuesto estar conectados a toda la información del Instituto Costarricense Del Deporte y la Recreación Del 16 de octubre y al 20 los Codicader Los décimos juegos centroamericanos Codicader 2019 Acá en Costa Rica Buenas tardes